Tien de ellas, Bob Dylan. Wow, ahí está, claro, mezcla de sorpresa y de admiración profunda. A los 75 años, y los tiempos están cambiando finalmente, varias veces indicado como un candidato fuerte a recibir el premio Nobel de Literatura, se confirmó que este hombre, hombre de la música, pero hombre de la poesía fundamentalmente, es el ganador del premio Nobel de Literatura. En este año 2016, la Academia rompe con las reglas porque está haciendo ganador a un hombre que no es un escritor exacta o estrictamente, porque no ha publicado libros, sino discos, 37 discos a lo largo de toda su vida, un premio que se suma a muchas otras distinciones como el premio Príncipe de Asturias, el premio Pulitzer, también ha participado de premios Oscar, Golden Globe, Grammy, el Nobel que será entregado el próximo 10 de diciembre, está dotado de 8 millones de coronas suecas, algo así como 930 mil dólares. Es el cantor ilustre, el poeta ilustre. Hay polémica entre algunos círculos más académicos de los escritores, por supuesto, pero como decíamos, mucha alegría porque año a año, y en los últimos años hace muchos, se mencionaba el de Bob Dylan como un nombre fuertemente posible. ¿Por qué? Porque su legado es inmenso, no solo porque ha dado obras fantásticas, sino porque ha atravesado con su influencia a las muchas generaciones que ha dejado himnos, como Like a Rolling Stone, Blowing in the Wind, Knocking on Heaven's Door, A Heart's Rain's Gonna Fall, tantas otras canciones y los tiempos que están cambiando. Enhorabuena. Bob Dylan es el premio Nobel de Literatura. ¡Gracias!